Es donde precisamente se juega la identidad. Sí. ¿Esto tuvo alguna importancia más marcada por sobre otro tipo de consideraciones que uno hace en la adolescencia? Yo creo que, bueno, igual yo fui súper tranquila en la adolescencia. Era buena. Era buena. Era buena, buena, buena. Era buena. Podría haber sido un poquito más mala. ¿Podría haber sido? Sí. No, pero era buena. Era una niña bastante introvertida en la adolescencia, más que rebelde o extrovertida. Y claro, como que entré en intentar buscar una identidad, pero no basada en que me faltaran cosas, en carencia, sino que basada en simplemente una imagen muy superficial, que finalmente se va disolviendo a través del tiempo, porque al final lo que te llena es... Pero esa imagen superficial no estaba tapando nada, digamos. No, no, para nada. Vacíos, carencias. No, para nada, para nada. ¿Iban con tus hermanos al mismo colegio? Sí. Bueno, a mi hermano lo sacaron a otro colegio como en quinto básico, por ahí. Ya. Pero eran estos tres hermanos. Sí. Pía, nueve meses mayor que tú. Claro. ¿Sí? Y llegó a la familia, claro, nueve meses antes que tú. Antes que yo. Después viene Daniela y después viene Arturo, que tienen un año y tanto de diferencia. No, con mi hermano tenemos tres. Con tres años de diferencia. Tres años de diferencia, sí. Tres años de diferencia. ¿Conversaban entre ustedes de esto? ¿Esto era tema? ¿La adopción? Como tema, como conflicto, no. Nunca. Ya. ¿Y tema como tema, Lisa y a la mente de conversación? Casi nunca. Era como que para nosotros era tan natural. Era como decir, como no sé, venimos de México o somos gringos. No hay por hecho. Nosotros somos adoptados. Ya, ok. Pero eso no lo entiendes y todo el mundo también. No, no todo el mundo. No, no todo el mundo. Incluso hasta hace poco, uno decía, dentro de las familias de uno, hay personas que decían, hoy a mí de chico me decían que yo era adoptado. Claro, porque era el diferente. Daniela, y era en mala. Era en mala. O sea, si alguien te decía eso, era mala, era traumático. Porque, no sé, a mí me tenían convencido que yo era adoptado y era en mala. A mí una vez me tiraron una talla así, po. ¿Qué talla? Hoy no seré adoptada. Es que soy, po. No, pero espérate. ¿Alguien en el colegio? No, típico como, como, como grupo. Cuando llegáis a un grupo de amigos que nadie te conoce. Y te ven con tu hermana, mi hermana Rudia. Ah, bispe, ¿te das cuenta? ¿O no será otra? Entonces, dicen, oye, usted no se va a decir nada, parecen adoptadas. Es que somos, po. Y punto, se acabó. Y era así la talla. Y nada más. Ya. Los niños tampoco necesitan de ninguna excusa, porque son esencialmente lindos, pero en social algo pasa cuando están en colegio. Pero necesitan excusas para burlarse de otros compañeros. Sí. Para hacer daño. No se dan cuenta, bueno, en algunos casos sí. Pulling, se llama. Pulling, por supuesto. Eso tiene un nombre. La calidad de hija adoptada, a pesar de que tú no tenías ni un rollo y tus hermanos tampoco. ¿Lo usaron en algún momento de mala manera? Nunca. Nunca. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que mis papás lo hicieron muy bien en ese sentido. No sé cómo, te juro que yo les hago el sombrero con eso. No sabes cómo. No sé cómo lo hicieron, pero ellos nos inculcaron a los tres un tremendo orgullo por lo que nosotros éramos. Entonces, era como, nosotros como que llegábamos así como con el pecho inflado un poco, cuando nos tocaba de repente contar nuestra historia, cosas así. Era como, bueno, tú naciste en tal parte, bueno, pero yo soy adoptada. Era como, a mí me esperaron más tiempo. ¿Cachai? Era como, a mí de verdad, se podrían haber arrepentido en la mitad y aún así decidieron seguir adelante. Era como que, era mucho el orgullo. Era como, si llegaba de repente alguna palabra de bullying, que nunca pasó. Que nunca lo hubo. Pero era como, o sea, con eso era imposible que nos pudieran molestar. Tú decías que los tres se lo tomaron de maneras distintas. Sí. Arturo y Pía. Más callados nomás. Ya. Cada uno, mucho más callados, más reservados. ¿Ellos quisieron, por ejemplo, saber quiénes eran los padres de bullying? No, nada, no, nada, nada, nunca, no. Yo tenía como, yo era como más, más busquilla, más quería saber cosas, no más, así como. Pero una, curiosidad lisa y llana. Sí, como uno tiene curiosidades en la vida. ¿Tú adoptarías? Sí, me encantaría. ¿Tú no eres mamá? No, todavía no. Estás en edad de serlo. ¿Qué no eres en edad de serlo? Cuando tenga que serlo. Me encantaría, obviamente, es, yo creo que uno de mis mayores logros, yo creo que como mujer. Pero cuando tenga que ser, yo creo que las cosas tienen que ir paso a paso y todavía me quedan muchas cosas por hacer laboralmente y uno cuando se convierte en mamá hay muchas cosas que tiene que dejar de lado. Entonces, me gustaría tener el tiempo para hacerlo. Es que deje cosas de lado, sí.